comencemos con la aventura de un recorrido a un recorrido vamos a un recorrido a Rosy y a Javier vamos con Rosy a Javier a Javier alrededor de unos 30 incluidos perros poquita pesor aguanta la animal creo que poquita pesor pero están pasando en tubería y no se puede han hecho un hoyo creo que poquita comida hay que alimentar ahorita creo que poquita boca hay que alimentar chiquita gran montón de boca aparte del otro carro que va cargado aparte de nosotros por suela nosotros todos deben estar allá porque ya pasan con las personas que están trabajando allá ¿verdad que no está tan caliente? no yo le dije si está bien ya le dije camarón no lo están dando mentira no nada vamos vamos oye oye ese palo que está aquí no me acuerdo como es que le llaman pero es de leche vamos no se imaginaba vivirla no se imaginaba vivirla usted aquí esta aventura no se me olvidan los caballos ahora los caballos si verdad mire la aventura aquella la del niño la del viejo chile si verdad si sí no se me olvide el Nero Pop y el caballo del carche al pará no le cayó y la de Alejandra se cayó aquel día ah sí pero esta que la está dicho ahí Alejandra se cayó de un caballo hace como dos días que fuimos fuimos a ver unos caballos el niño no se cayó y yo voy a ver ya esto es el de la calle no lo vas a llevar porque no es de la mañana ¿esta es la calle? ¿y dónde compuesta el tubo? miren, miren, ahí están los que ya vio los burritos, que les dije con las gallinas miren, están las gallinas ahí está el burrito, ahí está mira el burrito ay, que lindo esos son los que yo les dije, acuerda si, me estaba platicando me llamo muñeco ajá, y el burrito le hemos puesto filimón como el de la india maría filimón ¿sabes por qué le decís un filimón? como el de la india maría ajá, joder, ajá, acabar por eso fili, fili, filimón, ¿quieres ir a la mañana? filimón, que gran cabeza tiene afuera filimón la tiene pues filimón, mándale un beso mándale un beso filimón, filimón y filimón, 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 filimón listo y es para los niños prácticamente ¿ahí? pero si que nos ayudan por el caballo normal o un par mandan los caminos a su victoria llevarlos para caballos caballos, solo para llevarlos allá ajá pero prácticamente que ellos caminen sí, posible así como los mansitos de allá ajá donde estuvo ella caballos que solito caminaban conocías el camino esos caballos me gustaron porque solito los mandaban pero está muy peligroso eso sí lo pego también bueno es que si un caballo hace falta hay falta un caballo inolvidable otro día de eso bueno, cuando estaba en esa terraza no hace creer no podían mover ni un hueso todo el caballo porque porque no se fue mira en serio en serio pero 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 bien rápido le pasó a él el golpe el golpe el golpe que me vio será que usted siente que es un sueño ahorita ¿dónde anda? está dormida despierte yo me lo veo pero yo me imaginaba yo me imaginaba pero hace años ahorita yo me lo imaginaba hace años vaya ahora imagínese de que de que va a quedar está grabado ahora está grabado va a quedar esta es mi milpa esta es mi milpa hermana Laura bien crazy yo la veo esta es mi milpa esta es mi milpa y hay futuro esta es tan grande miré el video que te ha apretado en chiquita si los ocres miran bonitos también casi van a ver ocres no conocen los ocres no pero ya le platicé yo como son ah ya le dije ya le dije que son buenos para palestinos ajá hey que chivo está acá obvio hey ayer vuela miré miré uy mi amor hola 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 que tal hola hijo hola hola hijo otro hijo estamos mis hijos hay que si están mis hijos los puedo adoptar hey quieren adoptar los quieren adoptar los quieres adoptar no no yo voy a ser tu papá voy a ser tu papá me aceptas como papá ¿ah? sí papi sí cabrón sí por acá hola ella los voy a adoptar a los hijos a los niños ajá y después la mamá prácticamente no, la mamá no adoptaba no, yo no estoy en adopción mejor usted me tiene que adoptar a mi hija yo mamá mamá usted va a ser mi mamá tu mamá ay 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 mamá mamá hola mexicana ya casi vieja y un par de espantado casi mi hija ya casi por lo que falta por lo que falta qué bonito hey con Felipe mira ah mírame estaba viendo estaba viendo de que estaba viendo que el chamaco que andaba ayer me dijo de que hay de buscar una una llanta ajá y de que ponérsela abajo y de que rebota matices ah pedazos pedazos que no baje hasta abajo porque me vayan las piernas es así es el que está haciendo no le he creado suelen ah no no pues quién es el que está puro puro admirada hija esto no aguanto ve acá bien no las piernas me duelen pues no 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 délele más délele más eh mira cómo lo levanto ve qué chido te sientes pesa Melisa hey Melisa no 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 ella pesa ya ¿quién la Melisa? ya está encortando ya ya hace como la Jenny Julio ahora suelta así chola a ver cómo pesa la cuja soltala a ver cómo pesa la cuja soltala a ver cómo pesa la cuja vaya no no la levanta vaya aquí hemos venido no la levanta a ver qué lo suelta Julio y no levanta voy yo voy yo acá va a ir con a veces a ver quién nos levanta quién levanta más ven aquí las tengo yo qué con la marita tiene que ser ah ahí sí el balanceo ah no hombre Julio yo lo quiero que broma yo también quiero aquí también tenemos refuerzo no esta cosa no va a durar 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 no hay una guerra no va a durar 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 pasado sí era en el parque el sabor y lado pero de hierro también seco 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 se golpeó la niña que le parece a carros y javier los árboles si si hay bastante agua si se pone ya debajo uno si lo mueve todo el caso que éste no es río río que es más para regadío si sale agua pero tiene que taparse que ella para que suba el nivel del agua pero como ya están trabajando allá entonces están y qué les pasó no creo que es así tan filoso y más que todo el mero permiso en la panza entonces están trabajando ellos están poniendo piedras y para más bonito entonces por eso que el agua se está yendo todo ahí porque no puede pasar por allá porque les estorba para trabajar pero si yo quiero que haya cascadita ya cajita 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 caja por lo menos también un cascada pero por lo menos que agua caja agua como este que esté que esté el agua escurriendo por la si exacto y allá por arriba hay más espacio también allá donde hicimos un juego de la gallinita ciega con la silla no sé si lo vieron ustedes y la piña la piñata loca también la piñata loca también ajá sí sí nunca había mirado a la piñata ah no yo hice hasta hace el cojo de la mirada la ajá para el cumpleaños de Armando no estaba que no estaba de Armando ajá el cumpleaños de Armando ¿y qué es el cumpleaños de esto de la culebra? no la piñata loca ah por cierto no no por ahí está una culebrita miren a traerla porfa por ahí estaba el de mañana mañana hola pero también ponemos una cosa así para dejarlo de esa rama no yo le dije ah sí un cumpleo queda bonito ahí con si Armando dijo también pero qué tipo de lazo tiene que ser? de ese mismo que le pusieron a la de ese aguanta pero más grueso ¿verdad? hay que hacer una provisional no me acuerdo cuál era ese era un hierro ah ok ok allá en la mesa allá está el almuerzo no 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 pasen lo que pasa es por las moscas también por lo menos para que no hay nadie que venga a traer un lazo y lo subimos no 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 pero con un lazo se le puede poner un trapo no 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 es necesario que ser del lazo blanco de lazo blanco ной en la mañana en la mañana que viene estaba ahí había unas piedras y estaban metidas y Barón si está así está chiquita pero dicen que dicen que ya pueden si en el monte donde hay mucha piedra en la calle se había cruzado una gruesa ahí fue una caída hasta el día que venimos con suscriptores ahí estaba la señal así miraban